México es un país con una amplia gama de ecosistemas que pueden ser desde desiertos hasta ecosistemas como bosques, donde el suelo va a beneficiar el flujo de materia y energía, el flujo de nutrimentos, las distintas actividades económicas que se realizan en México y también va a favorecer el mantenimiento y la conservación de los ecosistemas. Entender cómo es la dinámica en este tipo de ecosistemas es fundamental para salvaguardar el equilibrio ambiental a nivel internacional y por eso es que el estudio de los suelos en México en este tipo de ecosistemas es muy importante. El apoyo que nos brinda CONACYT para poder participar en el cuarto concurso internacional de evaluación de suelos en Escocia es fundamental para nosotras ya que esto nos va a permitir adquirir conocimientos que posteriormente vamos a poder aplicar en las distintas áreas de interés asociadas a la ciencia del suelo en México. La evaluación de suelos lo que busca es entender y dar interpretaciones acerca de cómo se pueden utilizar los suelos a partir de sus características naturales, es decir, no forzar los suelos a utilizarlos de cierta forma para los cuales no están destinados. Es algo invaluable el hecho de que CONACYT crea en jóvenes científicas mexicanas como nosotras que estamos iniciando en nuestra carrera científica y que tenemos un gran interés por aprender y también por compartir gran parte del conocimiento que se está generando. Estamos hablando del futuro de la ciencia en México. ¡Gracias!